Ya hemos entrado en la etapa ya de desarrollo de la primera fiesta provincial del pescador deportivo acá en el Club de Pescadores y Náuticos de Paraná. Hoy ya comenzamos con la recepción de las embarcaciones, las inscripciones y además se está desarrollando en este momento el torneo de infantiles que va de 4 a 12 años. Es un torneo de demostración para que los chicos vean un poco lo que es el movimiento de un torneo de embarcados el día previo. En categoría única lo hicimos ya te digo de 4 a 12 años con caña y ril y bueno se hacen anotaciones en una planilla donde van sumando puntos de acuerdo a la medida del pescadito. Y después se les da una merienda, a los chicos estamos haciendo unas hamburguesas, les traen unas medallitas, unos trofeos y bueno es la forma de ingresarlos a esta locura que tenemos los más grandes, los papás generalmente que son los torneos de pesca. Hemos conseguido un viejo anhelo que era transformarlo en la fiesta provincial que bueno nos costó tiempo, nos costó trabajo, teníamos que cumplir una serie de requisitos, una serie de torneos consecutivos ininterrumpidos para llegar a la fiesta provincial y este año por suerte lo logramos. Aparte también junto con esto nos llegó la declaración de interés legislativo a través de la Cámara de Diputados y de interés municipal que lo firmó la Intendenta de la Ciudad. Este torneo es de la modalidad variada, tiene una serie de especies a capturar, son 17 con una medida mínima cada especie y se suma puntos no solo en la especie que se captura, que son 100 puntos sino también los centímetros, se mida y se van sumando a ese puntaje que se le da. Es por trío integrado, quiere decir que los tres pescadores de un mismo equipo pescan en su lancha. Y en este caso, en esta oportunidad, damos la oportunidad para la gente que viene de afuera de tener un cuarto que hace la besa de timonel o guía. ¡Gracias!